Y para todos los galanes de Chile En los manos y tu boca poder endulzar Quien fuera parolito pa' alumbrar tu caminito Y quien fuera tu faldita pa' tallar tu caberita al caminar Quien fuera diccionario pa' quitarte lo nacario Y quien fuera detergente pa' lavarte de la frente lo nopal Quien fuera ilusionista pa' borrarte de mi vista Y quien fuera mamadora pa' enseñarte a no salir de tu corral Mejor negro sabroso que siempre está baboso No te hagas mamacita, no te hagas derogar Calante vecindario, siendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor negro sabroso que siempre está baboso No te hagas mamacita, sé que te va a gustar Calante vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo, primero aprende a hablar No te hagas chiquita, pues sé que tú quieres Porque aquí estamos Los cabos negros Que fuera colorete pa' estar en tus cachetes Y que fuera caramelo para así tu boca poder endulzar Que fuera parolito pa' alumbrar tu caminito Y que fuera tu palita pa' tallar tu caberito en caminón Que fuera diccionario pa' quitarte lo nacario Y que fuera detergente pa' lavarte de la frente lo nopal Que fuera ilusionista pa' borrarte de mi vista Y que fuera mamadora pa' enseñarte a no salir de tu corral Mejor negro sabroso que siempre está baboso No te hagas mamacita, no te hagas de robar Calante vecindario, siendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor negro sabroso que siempre está baboso No te hagas mamacita, sé que te va a gustar Calante vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo, primero aprende a hablar Mejor negro sabroso que siempre está baboso No te hagas mamacita, no te hagas de robar Calante vecindario, siendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor negro sabroso que siempre está baboso No te hagas mamacita, sé que te va a gustar Calante vecindario, corriente y ordinario Para salir conmigo Primero aprende a hablar Y así nos vamos bailando el ritmo tropical Los gatos y negros ¡Esto! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Gracias.